¡Ah! Bueno, tendrás que recordarme lo que dije, a menos que sea incómodo. En ese caso, prefiero no saberlo. Ay, no. Dije... Dije algo incómodo, ¿verdad? Ah... Mira, ese lugar era como un sueño, eran fragmentos de mi subconsciente. No quiero saberlo. Marco, dijiste que me amabas. Ah. Ok. 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 Quizás sí fue un fragmento de tu subconsciente, pero... No, no es... no es un fragmento de nada, en absoluto. Es... como todo mi ser. Sabes, la maldición de la luna roja, esa prueba fue... fue una tontería. Siento eso desde el principio. Bueno, no soy un bebé. Yo sé que uno... no se enamora a primera vista. Pero este sentimiento se volvió más intenso desde que nos conocimos, y ya era intenso al comienzo, y sé que es un obstáculo. ¿Un obstáculo? Marco, ¿por qué debe ser algo malo? Es malo si a ti te parece mal. Ok. ¿Nos podemos besar? Ah... sí. Marco, yo quiero que me ames. Porque... yo te amo. Creo que tenemos público. Esos ojos. Creo que debemos regresar con el resto. Sí, y me parece que tienes razón. ¡Ja! ¡Ya! Bien hecho, señor Díaz. No, yo puedo. Puedo en serio. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Quieres contarle a tu hija lo que hiciste? ¿O lo hago yo? Mamá, ¿qué es lo que hiciste? Antes que nada, esto no salió como lo había planeado. ¿A qué te refieres con planeado? ¿Estás... ¿Estás trabajando para Mina? No, hija. Mina trabaja para mí. ¿Estás... Ma-a-a-a-a-a... ¡Gracias!